Es joven, muy guapo, muy exitosa, su experiencia del otro lado de la cama. Eso es quizá otra visión y es otra perspectiva. Entonces, te paso el micrófono para que nos digas. Gracias. ¡Hola a todes! Pues no sé, digo, es difícil porque es como, no sé bien por dónde empezar. Quizá recuerdo como primero, yo estudié en una escuela de teatro que dirigía a Ludwig Margules, que era como la vacuna de las barcas sagradas del teatro mexicano, aunque él era polaco. Y recuerdo que decía, no tengas hijos. En el último año de carrera me decía, tú no tengas hijos. Sí. Y yo me sacaba de dónde, ¿no? Bueno, eso y mil comentarios misóginos más. Era un tipo, una luchera y era adorable, pero era muy macho. Y él tenía razón, en cierto punto entendía, decía, si quieres hacer una carrera de actriz, eso te va a frenar, porque es un clásico ejemplo. O algo que oímos mucho por ahí. Y me acuerdo que me molestó muchísimo y yo ya crecí en una generación que era bastante más combativa, quizá que la de mi mamá o que la de mis abuelos. Y luego me topé con esta cosa de tener que ser guapa en tanto que estás al frente de la cámara. Y como dice Ángeles, en un país tan racista y tan clasista, a lo mejor a ti te dan ciertos personajes, ¿no? Por tu apariencia mexicana, morena. Y a mí me dan otros por ser güera y por, ¿no? Como que asumen ciertas cosas con tu apariencia y es muy difícil estar luchando con los estereotipos. Creo que algo importante que ocurre de este lado de la cámara es combatir todo el tiempo la sobresexualización de la mujer, rechazar muchos papeles para encontrar un camino más interesante, historias más potentes y eso quiere decir no estar en las comedias románticas que a lo mejor llenan las taquillas de los cines. Bueno, a mí lo que me ha tocado que me ofrezcan son los clichés, efectivamente la mujer como el trofeo del hombre, la mujer sufriendo porque no está el hombre. Así, como si no me dan más historias interesantes que contar. Pero bueno, ha sido una batalla que yo siento que cada vez... No sé, siento que sí hay un camino recorrido en tanto que la última película que hice fue Las Niñas Bien con el 90% de crew femenino, desde la escritora, bueno, la fotógrafa, la guionista, las actrices, bueno, los personajes femeninos eran las principales, etc. Y fue increíble, cierro con este ejemplo nada más, no sé por dónde estoy yendo, pero... Poder embarazarme, recuerdo que me ofrecieron la película, luego me embaracé y yo asumí que me iban a quitar el papel y pedí casi disculpas a los productores, pues, híjole, perdón, no voy a poder hacer la película, me acabo de enterar que estoy embarazada y... pues, ni modo. Pero como la directora es Alejandra Márquez, que no sé si algunos la conocen porque ya estuvo aquí, ella peleó por mí y le parecía inconcebible que se quedara sin su actriz porque estaba embarazada, ella es una feminista bastante radical, y fue un ambiente increíble el saber, todo el mundo se embarazó en esa película, todas como que se abrió la puerta a la fertilidad o algo, no quiero decir para nada que todas se tienen que embarazar ni nada, pero fue muy cómodo poder amamantar ahí, fue muy cómodo no sentirme culpable porque estaban buscando locaciones en donde yo pudiera tener, tengo dos hijos, donde me pudieran visitar a mis hijos porque era una película en donde yo estaba en todas las secuencias, todas, 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 y era un trabajo de tiempo completo, y Alonso, que es el papá de mis hijos, Luis Palacios, no vivía en México en esa parte. Entonces, era una situación muy complicada, y todo se hermanó, y como el 90% eran mujeres, pues se podía hablar de la chichi y de la lactancia, y de la crisis emocional que tenía, y de las hormonas, y se callaban si se me manchaba el vestido y nadie me culpaba porque ya lo había manchado de leche, se empezó a contagiar los dos productores como de esta solidaridad femenina, y puedo decir que para mí ese fue, yo dije, así quiero hacer cine. No necesariamente tiene que estar lleno de mujeres, pero sí tiene que haber esta libertad. Tengo que sentirme así en todas las producciones, como libre de ser quien soy, y con esa solidaridad, en donde ni siquiera sentía ese acoso porque como había tantas técnicas mujeres, también era como, ay, qué comodidad, ¿no? Entonces, nada, me ha tocado trabajar con cinco directoras mujeres, me sorprende darme cuenta que estos últimos años solo he trabajado con mujeres, ha sido coincidencia, pero también ha sido un arduo trabajo y una generación, que es la mía, que ahorita está resonando muchísimo por fin. Yo, desde donde estoy parada, mi reto principal ha sido decir que no, lo cual contribuye a desestabilidad económica, familiar. No, de verdad, o sea, hay ciertas cosas que no te puedes permitir hacer, a menos que el dinero es algo importante. Entonces, si yo tengo una deuda y tengo que parar en la colegiatura de mis hijos, pues tendré que ceder más que cuando estás bien parada y tienes esa relajación, te hace el lujo decir esto sí, esto no. Pero supongamos que estamos desde este lado privilegiado y que puedes sostenerte de alguna manera, entonces insistir en la rebeldía y decir que no sin miedo, porque eso contribuye a que otros se atrevan también a seguir rechazando cosas que ya hemos visto, que son clichés, que abordan a la mujer, como digo, como un objeto sexual, como un trofeo, bla, bla, bla. Ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, yo creo que ese es un reto principal. Por supuesto que el público también tiene que ser partícipe de esta nueva industria que queremos construir y tienen que ser curiosos y tienen que indagar. Yo lo que me he dado cuenta es que tenemos el machismo tan inmerso en la sangre que vemos conductas muy normales o historias en el cine tan normales y ya ni nos lo cuestionan. Recuerdo haber visto con mi marido una película que se llama Fuerza Mayor, que la recomiendo mucho, y en donde el hombre, como en las niñas bien también, está infantilizado, llora, es como bastante patético. Y recuerdo que un marido director me decía, qué fuerte, cómo retratan al hombre, ¿no? Como todo minimizado, todo hecho ahí un blandengue. Y él estaba muy afectado. Entonces, yo le decía, bienvenido a mi mundo, ¿no? Yo he visto a las mujeres ser representadas así una y otra y otra y otra vez. Y ya es lo más normal del mundo. Hacemos otras cosas que llorar o que pelearnos por los hombres o que chismear. Muchas otras cosas. También podemos robar bancos. Pero sí creo que la rebeldía tiene que ser parte de nuestra cotidianidad si queremos transformar las cosas. Y la rebeldía es ser provocador y es buscar por dónde puedes meter tu mano y dónde hacer sonar tu voz y buscar aliados. Y es divertido. Es divertido. Y pues también te hace que luego no te quieran dar otros trabajos. Pero a lo largo de los años te das cuenta que bueno, que ni siquiera me ofrecieran. Alguien que me quería. Se va a volver terapia familiar. Si yo te contaba. Mira, a Alonso le choca que usé este ejemplo y a mí me choca. O sea, inevitablemente nos relacionan y también ya no nos peleamos con eso. Y... pero... Cuando hicimos güeros, yo otra vez tuve a otro hijo. Y este... Y cuando iba a empezar... el papel era mío, les dieron el dinero y resulta que otra vez... Bueno, estaba embarazada. Y... iban a empezar a rodar cuando mi bebé... tendría cinco meses y medio. Y entonces Alonso abrió casting para el papel que yo iba a hacer. Y yo le dije... ¿Por qué abriste casting si no lo iba a hacer yo? ¿Qué pasó? No, pero es que tendrías que dejar de amamantar a Tomás. O sea, mi bebé y yo... ¿Y a ti qué te importa, no? O sea, es muy difícil. Se empezó a poner complicada la cosa. No puedes decidir por mí. Blah, blah, blah. Este... Al final, yo hice el papel. Fui al casting. Este... Me saqué leche. Se los pudo, es real. Fui al casting. Este... Yo contraté a la nana por otro lado. Llegué al casting. Él se fue de espaldas. Este... Y ha sido una larga relación de tirar muchos condicionamientos que trae él también. Y muchas veces ha sido horrible. O sea, desde los guiones, ¿no? O sea, ¿por qué tú crees que la mujer reaccionaría así? ¿De dónde sacas esto? ¿Y tú qué sabes? Yo te veo todos los días. No le digas que piensas así. O sea, vuelven discusiones ya maritales, creativas, bla, bla. Pero sí creo que hemos llegado a un punto en donde... No solo con Alonso, sino con muchos compañeros directores o escritores o dramaturgos. Yo hago mucho teatro. Se están replanteando estructuras que antes ni siquiera nos cuestionábamos. Nadie. Y es nuevo todo. Ahorita yo siento que es como una novedad y una nueva forma de trabajar. Que ya venimos cargando desde hace mucho porque está mucho tiempo atrás. Pero ahorita estoy empezando ya a ver cambios contundentes. Y me hace muy feliz, incluido la percepción del género en las películas de mi marido, tal cual. En donde le digo, y aquí el personaje femenino, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Para qué la quieres? No, 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 pero bueno. Ok, vamos. ¿Pero qué tendría que decir? No sé. No la pongas, ¿no? O sea, nada más ser un figurino. En fin. No sé si respondí. ¿Cómo podemos nosotros pagar o modificar chicas? Voy a ponerle un ejemplo. No sé. Eh, ¿pazó a mi capa 2? Ya, ¿qué vemos? No. Yo fue lo segundo que hice mi vida hace como 9 años. Ya las vendas todas se tratan así. Y entonces te decían. No, no. Te pasé chino. Así era. Eh, oye, te queremos para esta producción. Eh, como decís, bueno, es la nueva, que va a entrar. Como decís, por ejemplo, de estas actrices, chingosísimas. Eh, pero, ¿qué vamos a tener tu corazón? Ah, ok, ¿no? Ah, no importa. Es que no están. 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 Eh, bueno, pero déjenme leer los guiones. Todavía uno y los hace en el parque. ¿Cómo podríamos cumplir? Ah, ¿cuántos? Ah, no. Es que todavía los guiones no están. Ok. Firmamos todas. Firmamos todas. Firmamos todas. Y ahorita, lo hemos platicado muchas. No firmaría ninguno. Ya hemos rechazado mil veces esta actriz. Esa es clave del desposicionamiento. Esto fue hace nueve años. Mujeres poderosas, chingonas, inteligentes. Y, dirías, ¿cómo? ¿Qué? Y a muchas que no habrán firmado. Yo sí firmé. Y sí me encueré. Y, así. Incomodísimo. Y yo no tengo ningún problema con encuerarme, claramente. Y me ponen en otra forma. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? O sea, esas cosas que te digan. ¿Por qué HBO quiere la mujer suficientemente de cosas? O sea. Porque no las niñas en la cruz. Es como lo va a pedir. Ahorita, nada más es eso. Hay una acción muy concreta. Es como dicen que, así como tú le pides a un hombre. O no hables mal de... O no te diriges a una persona con esas preguntas racistas. No lo propicias. Así también... Por eso decía al feminismo de la plática. Decir no ha sido la principal... Como la acción concreta de una lucha. Decir no con todas las diferencias. Que significa que es tener menos trabajo. Quizás. En mi caso, si así. Pero... Pero los gritos han sido... Poderosos y muy valiosos.